La empresa AgExplorer fue distinguida por su excelencia en liderazgo de negocios con los premios de Biz Hours. El director y el gerente de la empresa mostraron su satisfacción por el reconocimiento recibido y señalaron que seguirán trabajando en más proyectos a futuro. Estamos muy contentos cerrando el año para comentarles que la semana pasada hemos recibido el trofeo de Biz Awards que lo otorga la World Cup, que es una organización internacional que incentiva el liderazgo de empresas internacionales en diferentes países. Y nosotros hemos llegado a calificar como una empresa internacional, ya que tenemos una representación americana, pero nos han escrutinado y hemos llegado a ganar el premio de Biz Awards que nos enaltece. Estamos calificados por esta organización mundial, que tenemos que pasar ciertas calificaciones para poder recibir esto. Entonces hemos tenido la ISO 9000, hemos calificado excelentes resultados, entonces así hemos calificado para este premio. Para recibir este galardón, la empresa ha demostrado su crecimiento, la calidad de su servicio a sus clientes y a sus productos, la calidad, el sistema que tiene el sistema de mejora continuo a través de la ISO 9000 y básicamente, como les he comentado, es la proyección internacional, es decir, que AX puede ser utilizada como un ejemplo para emprendimientos en el exterior. Entonces por eso la empresa ha cumplido los pasos para ser calificada y tener una muy buena proyección. El primer proyecto que tenemos como empresa es seguir manteniendo un nivel de alta calidad en lo que se refiere a los fertilizantes foliares que son los que comercializan Explore. Es decir, es una innovación constante de los productos, porque normalmente vienen productos nuevos, ¿no es cierto?, y digamos que son mejores que los antiguos, entonces Explore tiene como filosofía o como objetivo el siempre innovar sus productos para atender al mercado de la agricultura, como primer proyecto o como proyecto permanente. Luego tenemos un proyecto de cilos de almacenaje de granos, que está en la etapa del financiamiento, es un proyecto bastante grande que podría completarse en la gestión 2014. Y finalmente, otro de nuestros proyectos es que AXP de Bolivia pueda expandirse a nivel Sudamérica en lo que se refiere a proporcionar apoyo técnico, gerencial, de liderazgo a las empresas que se han abierto en el exterior y en este momento ya están funcionando y ya están creciendo. AXP de Bolivia